Soy Francisca Becerra, directora del laboratorio de análisis clínico en San Pedro de Alcántara. Trabajamos con varios laboratorios a lo largo de la costa, como ya sabéis. Yo me quiero dirigir muy especialmente a los sanpedreños, porque se acerca la fiesta de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara. Es el momento de olvidarse de todo lo pasado y pasarlo muy bien. Divertirse mucho con todos los amigos, con toda la familia, con todas las personas de los pueblos de alrededor y pasar una buena feria. Pero eso sí, sin olvidar que tener precaución y tomar las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Así que el equipo del laboratorio Becerra os desea de corazón una feliz feria de San Pedro de Alcántara.